en la investigación por el intento de asesinato. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, un gusto saludarlo. Igualmente, Gustavo. Buen día, ¿cómo están? Bien, qué grave esto, desde todo punto de vista. No solamente que se haya borrado el celular de esta persona, sino de un diputado de la Nación, como Milman, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí, claro, sí, por supuesto que es un hecho grave. Pero bueno, esto se encuadra dentro de lo que viene siendo esta enorme batalla liberada pura y exclusivamente para apartar a la jueza Capuchetti. Usted imagínese que estas dos mujeres, la primera vez que comparecieron, comparecieron ante la jueza, nosotros pedimos el secuestro de los teléfonos y la jueza se negó. A partir de ahí se disparó la recusación. Entonces está claro que mientras mantengamos un juez que no tiene ninguna voluntad de investigar todo este tipo de cuestiones se van a suscitar y fundamentalmente le habilitó, le abrió una ventana de 40, 60 días, como parecieran todo esto que pasó. Así que lo que acaba de contar la testigo no es ni más ni menos que crónica de una muerte anunciada. Ahora, bueno, lo de borrarlo de Milman y Carolina Gómez Mónaco es en última instancia ni más ni menos que una secuela de lo que nosotros veníamos predicando desde el primer día. Y desde el punto de vista político, el hecho de que Patricia Bullrich hasta el día de hoy no haya repudiado el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PRO, coloca muy claramente al PRO y a la jefa del PRO en el lugar que tiene que ocupar, que es, en cualquier caso, una persona que tiene y debe ser investigada con respecto al atentado. Pero además, acá, que esto se haya hecho con un perito en las oficinas de Patricia Bullrich, ya también le da otra gravedad, porque hay entonces esta pista política en la que usted, doctor, hay que decirlo ante la sociedad, viene en cada visita, minuto uno, viene diciendo, hay que investigar a Patricia Bullrich, hay que investigar a Patricia Bullrich, la jueza no da bolilla, no investiga la pista política, y ahora hay un hecho concreto. ¿Cuál es el interés de Patricia Bullrich, o cuál es la preocupación, el miedo de Patricia Bullrich para borrar el teléfono de quien era en ese momento, su jefe de campaña, Gerardo Milman, y de una exsecretaria de Milman, ¿no? Algo esconden. Bueno, yo no creo de ninguna manera que las tres personas que están detenidas hayan decidido, como tú propio, iniciar este tema del atentado. O sea, yo creo que acá hay un combo enorme que la Revolución Federal, los que están detenidos, y algunos de los políticos de la República Argentina que le dieron atendiendo el atentado, eso no tengo ninguna duda. El único tema es que hay que probarlo, para probarlo no hace falta un juez. Hasta ahora el juez no lo tengo. Entonces, hemos librado una batalla campal, y ahora estamos en un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, por extraordinario denegado, a los efectos que nos aparten el juez. Así que, claramente, cuando usted ve que los organismos internacionales dicen que en la Argentina no hay un sistema judicial que funcione, bueno, la prueba de nueve la tiene con esta causa. Ubeira, buen día. Lo saluda Ariel Sack. Ariel, querido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuáles son las medidas que ustedes van a pedir ahora para constatar lo que dijo la testigo, que es fácilmente constatable, por ejemplo, con antenas de teléfono celular? Una de las medidas es esa de las antenas celulares, pero fundamentalmente queremos establecer el nombre de pretenso perito que borró el teléfono. Obviamente, si se acompañó por alguna persona. En fin, ahora se abre un abanico de posibilidades. Y también lo que vamos a pedir, fundamentalmente, porque el testigo no es otra cosa que un medio de prueba. Así que vamos a pedir la protección de ese testigo, porque si no tuvieron ningún problema en intentar matar a la vicepresidente, no sé si esta señorita no corre riesgo. Ahora, usted perdona en este tema, que es muy importante. Esto lo van a pedir esta mañana, tengo entendido, ¿no? La protección. Sí, sí, sí. Cuando Ariel contaba de que se apuró esta testigo a declarar porque tenía miedo, ¿ahí puede haber amenazas sobre su vida o sobre su entorno? Y mire, cuando usted tiene miedo, ¿de dónde viene el miedo? En fin, es difícil de poder decirlo de antemano. Bueno, ahora, si usted ve que el resultado de las acciones de toda esta gente fue intentar matar a un vicepresidente de la nación, usted se tendría que preguntar qué es lo que no harán conmigo. Entonces, lo que yo, digamos, más allá de la consideración humana que merece cualquier persona en cuanto a preservar su vida, yo lo que tengo que resguardar es un testimonio. Entonces, digamos, la declaración de esta mujer no es inocua. Bueno, digamos, por el otro lado, hay que, digamos, saludar la actitud de la fiscal Manga, ¿no? Sí, sí, la verdad. Que, digamos, a contramano de lo que viene pasando en esta causa, tomó todas las medidas de recaudo como para que ese testimonio fuera recogido. Sí, porque eso también llama la atención, ¿no? Es una vergüenza que estamos investigando, se está investigando un intento de asesinato contra la vicepresidenta, que a una testigo que podía aportar algo importante, el fiscal Rivo le diga, mire, yo me voy a tomar licencia, venga después. Esa es una vergüenza grande, ¿no? Otra mancha. Bueno, en fin, yo lo que le puedo decir, tampoco, digamos, vamos a llorar sobre la leche de la rama, lo que me parece que es urgente y necesario, es que a partir de este testimonio que termina dándole la razón a nosotros. Porque finalmente lo que se verifica con esta declaración es que todo lo que nosotros veníamos predicando, es absolutamente cierto. Entonces, ahora lo que habrá que ver es, digamos, si el fiscal Rivo, cuando vuelve de sus vacaciones, está dispuesto a impulsar la investigación que corresponde con respecto a Milman y la presidenta del PRO. Yo creo que detrás de todo esto, eso ya hace una cuestión de carácter político, de una gravedad enorme y que se ha ocultado, digamos, con la complicidad de los medios hegemónicos. O sea, el intento de matar a cualquier persona ya de por sí es un hecho grave. Ahora institucionalmente intentar matar al vicepresidente y de alguna manera la jefa, digamos, del oficialismo en la República Argentina, pases en pena ni gloria y que intentemos por todos los medios sepultar la causa, es algo que trasciende la institucionalidad de la Argentina. Por eso que nosotros, como no creemos en este Poder Judicial, no quiero decir en todos, porque también hay mangas, ¿no? Es verdad. Queremos ir a los organismos internacionales. Porque esto, digamos, de alguna manera para poder esclarecerse hay que salir fuera del país. Aquí adentro va a ser muy difícil. Doctor, este testimonio fue sorpresivo para ustedes. ¿La testigo ha intentado tomar contacto con la querella? ¿Cómo lo... No, no, nosotros no la conocemos. La única vez que yo la vi a esta señorita fue el día que, en esa segunda declaración a la que aludiste recién a Ariel, que es la que se realizó en el despacho del doctor Rívolo, que ahí fue cuando se le secuestraron los teléfonos. Porque fíjense la incongruencia. O sea, por favor, porque esto es un dato de... O sea, en la primera audiencia nosotros pedimos el secuestro de los teléfonos y la jueza en hizo lugar. Y en la segunda, después que nosotros la recusamos y tuvimos que armar lo que armamos dentro de la Cámara, o sea, digamos, quejarnos de todas las maneras posibles, ahí la jueza se desprende de la causa, se le da al doctor Rívolo y allí Rívolo pide autorizaciones, ahí se le secuestran los teléfonos a las mujeres, con una ventaja de 40 días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Dónde pasó, dónde pasó, digamos? Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que le dieron una ventaja de 40 días como para escamotear la prueba. Así que, lejísimos estamos de cualquier relación con esta testigo. No la conocemos y tampoco nos genera ni frío ni calor. Lo único que sí es que yo tengo que preservar la prueba, que es el testimonio de esta mujer. Y ahora, a partir de este testimonio, ¿es probable, o le pregunto en realidad, que ustedes decidan oponerse a la elevación a juicio que había postulado el fiscal? Ya nos opusimos, ya nos opusimos. Estamos ahora con el sostenimiento de la prórroga. Pero la división de la causa para enviarla a juicio oral siempre fue artificial. Como siempre fue artificial la división de la causa de la Revolución Popular con respecto al tema del atentado. Todo es un artificio. Entonces, ahora, con este testimonio, digamos, tenemos más que elementos, más que suficientes para oponernos a la elevación a juicio. Y si la quieren elevar de esta manera, seguramente el tribunal oral que le toque le dirá que la instrucción esté completa. ¿Ustedes van a pedir también, otra vez, para que se investigue el teléfono de Milman y ahora el de Patricia Bullrich? El de todos. Bien. El de todos. Ahora, el de todos. Bien. Bien. Todos. Absolutamente todos. Todos y todas. Todos y todas. Y vamos a ver completamente dónde es que nos lleva todo esto. Exacto. Nosotros lo dijimos, mire, del primer día, Gustavo, nosotros dijimos claramente, nosotros vamos donde la prueba nos lleve. Nosotros no vamos a hacer nada que vaya en contra de las reglas. De hecho, ahora había que ampliar la declaración indagatoria a Carrizo y nosotros dijimos que había que garantizar el derecho de defensa a Carrizo y la casación la acaba de reconocer. Entonces, nosotros lo que queremos es un proceso conforme a derecho. Ahora, el proceso conforme a derecho te lleva donde la prueba te lleve. Obvio. Bueno, listo. Entonces, no haremos más. Y acá, aparte, Comodoro Pro está quedando muy en evidencia, ¿no? Porque al no querer investigar Comodoro Pro, bueno, pareciera que está encubriendo también a Milman, ¿no? Porque al no querer la jueza Capuchetti negarse a investigar la pista política, Milman, Patricia Bullrich, pareciera que está encubriendo también, ¿no? Bueno, si no estamos en el encubrimiento, estamos a un paso de... Claro. Y es muy grave. Bueno, la verdad que vamos a seguir muy atentamente, vamos a seguir muy atentamente porque yo creo que la pista financiera ya estaba, también no sé si se sigue investigando o quedó, pero era... No, 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 la causa del doctor Martínez y Giorgi tiene el curso normal, se están haciendo las medidas, obviamente, en silencio, porque no todo tiene por qué tener espectacularidad ni generar cosas llamativas, pero digamos, tiene un ritmo normal. De hecho, yo insisto en que nosotros creo que hemos presentado dos escritos en todo el trámite de los que van Martínez y Giorgi, porque tiene un ritmo razonable. Ahora, en este caso en particular, lo que tenemos es la negativa absoluta de querer investigar cualquier cosa que tenga vinculación con el partido, con este partido de la oposición. Bueno, doctor, le agradezco como siempre. Gustavo, un abrazo para usted y un abrazo para él. Un abrazo grande, gracias. El doctor José Manuel Ubeira, abogado de la querella. Es muy grave esto, es muy grave. Lo venimos sosteniendo.